Gastón y Grega, la agrupación Santa Fe, nos ponemos románticos En música salta de coca Y si es una ilusión Que no puedes tener nada Te despierta el currón Hago en mi corazón Pero nadie me oye Silencio, truco Otra vez me mudó Quiero currar mis heridas Pero no por encima Quiero quemar el veneno Para crecer la vela Así quiero sanar El cuchillo profundo Sacando los usados Que me comen el alma Que me hacen llorar Por favor Se llame la puerta del valor Déjame entrar Quiero acariciar Mi estrella otra vez Mi estrella otra vez Y abro la puerta del valor Déjame entrar Si llame un calor Ya no puedo más Lo que es la realidad Por favor Por favor Marrián Marrián De mi corazón De mi corazón Para ti amor Para ti amor Es una amistad Es una amistad Que las cosas De mi corazón Que me hacen llorar Y 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 me hacen llorar Las manos arriba Las manos arriba Todo el mundo Dale, dale Las manos arriba Arriba, arriba 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 Gracias.